Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Vivir Mejor. Este es un programa de la Universidad de Costa Rica en el que compartimos con ustedes información de temas de salud para que puedan aprovechar mejor su calidad de vida y también información para la comunidad en general. Bienvenidos, ¿cómo está María del Mar? Muy bien, Seidy. Hoy estamos con ustedes Seidy Mora y María del Mar Izaguirre y realmente que es un placer acompañarles en estos minutos de información, Seidy. Un programa que definitivamente se transmite desde su canal UCR y un programa que pretende llenar a sus expectativas y llegar también a mejorar su calidad de vida. Hoy el tema que vamos a tratar es el embarazo en adolescentes, un tema que sin duda nos debe poner a reflexionar, que nos convoca a todos como sociedad, hermanos, hermanas, padres, madres, cuidadores, cuidadoras, diputados, diputadas, en fin, a toda la sociedad costarricense y por eso queremos conversar con los especialistas sobre este tema. Claro, vamos a conversar sobre lo que ocurre en Costa Rica. Eso es muy importante porque realmente se está convirtiendo en un problema importante de salud y para eso hemos preparado una información, María del Mar. Es un video elaborado a propósito del tema del embarazo en mujeres adolescentes en Latinoamérica y el Caribe por el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Veámoslo, por favor. Gracias. 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 Gracias por estar con nosotros. Y bueno, la pregunta inicial, ¿por qué el embarazo en adolescentes en nuestro país es realmente una problemática social? Bueno, el embarazo de adolescente es en realidad un problema muy importante porque la persona adolescente está completando su desarrollo y al tener un embarazo temprano se ve truncada, digamos por decirlo así, las posibilidades de un desarrollo completo, de todo el potencial que tenga esa persona. Igualmente afecta, entonces al padre adolescente, si es una persona adolescente. Y también repercuta en el niño, en el sentido de que los cuidados, el estímulo que debe recibir el niño, usualmente el adolescente no tiene la capacidad y necesita muchísimo acompañamiento, entonces para que ese niño, digamos, reciba todo el estímulo y cuidados para su desarrollo. Bueno, tal vez el principal problema diría yo es que el ser humano, obviamente la salud sexual y reproductiva, la reproducción, es un elemento muy importante de la evolución y entonces hace unos años era muy importante que las mujeres, que las personas tuvieran los embarazos tempranos porque la expectativa la vida era corta, la gente murió y había muchas muertes. Pero el ser humano ha evolucionado en eso, se ha prolongado la vida y el elemento de la salud sexual y reproductiva, digamos, como que entonces es parte normal de la vida de las personas. Y yo se veo que una de las dificultades principales está en el hecho que entonces las personas adolescentes todavía reciben muy pobre educación, muy pobre preparación en nuestro medio, lamentablemente persisten muchísimos mitos, tabúes alrededor de la sexualidad, en el hecho que se niega, entonces los muchachos en realidad ejercen su sexualidad con muy pobre educación. Y por otro lado, las investigaciones recientes en términos de neurodesarrollo nos explican también una buena parte del problema, en este sentido, de que en el desarrollo neurocerebral en adolescentes, que ocurren muchísimos cambios muy complejos, pero entre ellos resulta que en la adolescencia las estructuras posteriores del cerebro que tienen que ver con la acción, con hacer cosas, y ahí también se desarrolla muy tempranamente, digamos, lo que tiene que ver con el estímulo sexual, son parte entonces normal de la vida de los adolescentes. Sin embargo, toda la parte frontal del cerebro que tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones, de evaluar los resultados de las acciones, esa parte se desarrolla más tardíamente. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Los adolescentes no miden bien las consecuencias de sus actos y nos toca al mundo adulto supervisar muchísimo mejor eso. Siempre decimos que ese problema de los adolescentes la rebeldía un poco, ¿verdad? De lo que siempre hablamos de que es parte de esa rebeldía y que muchas veces se le achaca, ¿verdad? Pero también yo quisiera interrumpirlos brevemente porque se ha dicho, usted acaba de señalar, don Marco, que la información que se da no es veraz. Y es una de las quejas también, varios estudios aquí en la Universidad de Costa Rica, en la Universidad Nacional también evidencia en esa situación, ¿verdad? De que ellos dicen, yo tengo información, pero no es la de mejor calidad o no me llega de primera mano. Quisiera su posición en ese sentido, porque es una queja muy presente en estas adolescentes y estos adolescentes también. Sí, en realidad incluso lo vemos en los currículos de secundaria, en los currículos universitarios, también en la escuela de enfermería se ha hecho mucho cambio en ese sentido, ¿verdad? Pero en general encontramos que la preparación en salud sexual reproductiva, prevención de embarazos, es muy pobre en general. Así como también es pobre entonces la capacidad de los padres de familia de supervisar las acciones de sus hijos en materia de decisiones alrededor de sus propias vidas sexuales. Primero reconocer que la sexualidad es parte normal de la vida, y luego que en realidad necesitan muchísima asesoría, un mundo globalizado, un mundo donde la tecnología, las comunicaciones avanzan a un ritmo galopante. Entonces el papel de los padres de familia sigue siendo fundamental en términos de asesoría y el del Estado y la comunidad en general, pienso yo que está precisamente en dar herramientas, asesorar, favorecer proyectos de vida. El embarazo en adolescentes está ligado íntimamente, ¿no es cierto?, a pobreza, a carencia de proyectos de vida, y embarazarse entonces para muchas muchachas en realidad no es un accidente, es el único proyecto de vida viable que tienen, porque no están estudiando, posibilidades de trabajo son pocas, etc. Entonces como que tener un niño, su propio embarazo, se convierte en su proyecto de vida. Es ahí donde digo que no están preparadas para ciertas decisiones y necesitan la supervisión, principalmente los padres de familia, pero también de otros adultos, ¿no es cierto? Vamos a realizar una primera pausa en esta conversación para luego regresar con las preguntas que tenemos pendientes. Recuerde que estamos en su programa Vivir Mejor, aquí en su canal UCR. Ya regresamos. Estamos de regreso con su programa Vivir Mejor. Gracias por continuar, doctora y profesora Ana Ibis. Seguimos conversando sobre el embarazo en adolescentes. ¿Qué podríamos hacer para disminuir este problema que realmente cada día va en aumento? Hay cosas importantes que uno tiene que tomar en cuenta y el doctor lo mencionaba en el bloque anterior. Y es que, por ejemplo, en este momento ser adolescente es más difícil, ¿verdad? Que podemos decirlo que hace unos 10, 20 años, precisamente por la globalización, por los medios de comunicación, por toda la proyección que se le da, que como bien lo decía María del Mar, no siempre es veraz, no siempre la información que se le da al adolescente es veraz. Y nosotros, por ejemplo, en Costa Rica tenemos datos importantes y es que las adolescentes de zonas rurales están en unión libre o en matrimonio a más temprana edad, ¿verdad? que las adolescentes de zona urbana. Entonces, también las posibilidades de desarrollo, las posibilidades sociales que el adolescente vaya a tener, también tiene que ver con el acceso a la educación, también tiene que ver con la parte familiar, tiene que ver mucho también con el grupo de pares, ¿verdad? Cuando hablamos de adolescentes, también hablamos del grupo de pares y hablamos del desarrollo que ellos van teniendo, ¿verdad? a lo largo de su periodo de adolescencia, que si bien es cierto, tal vez no es que no puedan medir el peligro, tal vez como uno desearía, pero sí el adolescente es de tomar conductas de riesgo, ¿verdad? en ese periodo, entonces eso lo puede llevar a tomar decisiones que no siempre van a tener las mejores consecuencias. Uno, pienso que una de las cosas es garantizar la educación, el adolescente o la persona, si usted le garantiza educación, si usted le da información, una persona informada es una persona empoderada, ¿verdad? que puede tomar mejores decisiones, yo siempre le digo a los chicos en el colegio, ustedes van a tener vida sexual activa, quiera o no lo quiera el adulto, pero la idea es que si tiene vida sexual activa sea de una forma más responsable y sea de una forma más consecuente con su realidad, ¿a fin de qué? de que un embarazo sea o se dé, digamos, en el menor de los casos, ¿verdad? La evidencia, punto, que al más temprano la educación, se retrasa muchísimo más, digamos, el inicio de relaciones sexuales por un lado, pero que además cuando se inician, se inician con protección, la educación definitivamente es clave. Y es que, don Marco, mucho del temor también de papá, mamá o cuidador o cuidadora es el dar esa información que más bien va a ser como el paso para que este hijo o hija tenga relaciones sexuales coitales de una manera muy prematura. Tal vez hablemos de esto porque usted lo acaba de señalar. Definitivamente es un mito, ¿verdad? Como le digo, porque la evidencia demuestra que al más temprano se da educación y si eso ha acompañado, obviamente, de posibilidades de un proyecto de vida, de estudiar, de acceder a alguna carrera, a alguna capacitación, el adolescente entonces va a tener como herramientas para ejercer, digamos, su sexualidad mucho más responsablemente, con menos tabúes, con menos mitos, ¿verdad? Sí, porque definitivamente yo creo que uno de los avances más importantes en términos de investigación está alrededor del punto que hemos mencionado los dos, que los adolescentes toman riesgos porque en realidad es algo como fisiológicos, las partes cerebrales que tienen que ver con acción, con realizar cosas, se desarrollan muy temprano y eso explica que ellos entonces tengan esa energía hacia hacer, pero en cambio las estructuras cerebrales que tienen que ver con funciones ejecutivas, o sea, tomar en cuenta las circunstancias para ver las consecuencias de los actos, está más pobremente desarrollado, entonces en realidad este tema es muy importante, los derechos de los adolescentes, tomar en cuenta su opinión, pero necesitan muchísima asesoría y supervisión de parte de los adultos, especialmente los padres de familia, pero obviamente en nuestra sociedad a través de todo el proceso educativo, maestros, profesores, funcionarios de salud, funcionarios universitarios, en general muchísimos de nosotros deberíamos capacitarnos más en términos de cómo comunicarnos eficazmente con los adolescentes de acuerdo a sus necesidades. Y es que también, perdón doña Naivis, cuando os menciona ahora don Marco lo que sería también el personal de salud, me gustaría que nos comenten su experiencia, porque también cuando uno conversa o escucha a estos adolescentes es voy a pedir condones y me los prohíben, o voy a tal cita y digo que tengo relaciones sexuales y me juzgan, o me ven con ojos que no son los que yo desearía, me gustaría también que ustedes desde el campo de la salud y desde sus conocimientos nos den sus apreciaciones también. Es muy interesante lo que mencionas, porque realmente cuando uno va a los colegios, por ejemplo nosotros desde la escuela de enfermería, cuando vamos con los estudiantes de enfermería a trabajar a los colegios y a las ONG, donde encontramos chicas que han sido víctimas de abuso o víctimas de explotación sexual, que tienen sus hijos, están en albergues, uno conversa con ellos y realmente muchas veces creo que lo que nos ha faltado es que desde nuestra visión adultocéntrica creo que el adolescente necesita, porque fue una etapa por la que ya pasé, pero en realidad cuando uno se sienta a conversar con ellos, uno ve lo importante que es el grupo de pares para ellos, ¿por qué? Porque inclusive en la adolescencia llega a ser más importante el grupo de padres que inclusive los mismos padres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desarrollan una relación de confianza, porque relacionan un ambiente donde se sienten cómodos para hablar de ciertos temas, que con los padres, por lo que decía el doctor antes, por sus mismos tabúes, por sus mismas represiones a nivel social y a nivel sexual, no se atreven a hablar con los chicos. Bueno, en este momento tenemos que hacer una pausa, ya regresamos, por favor continúen con nuestro programa. Estamos de vuelta a Convivir Mejor aquí en su canal UCR y estamos conversando sobre el embarazo en adolescentes y para ello contamos con la presencia de la investigadora y especialista en enfermería, la doctora, perdón, la magistra Ana Ibis Campos y también nos acompaña el doctor especialista en psiquiatría y en salud pública, el doctor Marco Díaz. Con ellos estamos conversando sobre este tema. Bueno, nos fuimos a una pausa y los interrumpimos con este tema desde su punto de vista en el campo de la salud, los profesionales también que nos cuenten sus experiencias a la hora de abordar este tema con las y los adolescentes, porque hay mucha queja. Yo les hacía la observación y me gustaría que también don Marco intervenga. Y yo le interrumpí, doña Ana Ibis, entonces sí seguimos. Algo muy importante que hablábamos antes de la pausa y que mencionaba sobre los profesionales de salud y también profesionales en otras áreas que tienen que ver con la intervención en lo que es la adolescencia, creo que nos falta, podemos decir, dentro de las cosas que nos faltan, por ejemplo, en Costa Rica en este momento es capacitación para el personal. ¿Por qué? Porque si yo quiero trabajar con el adolescente, sus mitos, sus necesidades, tengo que partir de trabajar mis propios mitos y mis propias necesidades para poder abordar esta población. Yo no puedo decirle a un adolescente, tenga relaciones, si yo dentro de mi creencia digo, no, eso es malo. Entonces tengo que tener un poco la mente abierta, digamos, por lo menos en el área de la salud, para poder llegar y atender a aquel adolescente sin juzgarlo, sin minimizarlo, sin invisibilizar sus necesidades, sin menospreciar las experiencias que él está viviendo en ese momento, porque esas son habilidades para la vida que hay que desarrollar en el adolescente, ¿verdad? Yo agregaría que, como hemos mencionado, el embarazo en el adolescente definitivamente es una condición multifactorial. El rol que tiene salud ahí es un rol, nada más una parte, es una parte importante, pero hay muchísimos otros factores que se escapan, digamos, de lo que tiene que ver con el sector salud. Ahora, sin embargo, en el sector salud, los funcionarios profesionales o no profesionales que atienden a adolescentes también son parte de la comunidad y tienen sus propios mitos y definitivamente tendría que ver muchísima más capacitación a estos funcionarios. Pero, por otro lado, también, yo creo que un punto importantísimo es que nuestro sistema de salud, con sus avances y sus dificultades, entre las fragilidades que tenemos, es que los servicios no son amigables para adolescentes. O sea, están desarrollados con niños, con todo lo que es el servicio del hospital de niños y pediatría en todo el país, y luego los servicios, el resto de los servicios están diseñados para adultos. Esa diferenciación en la atención de adolescentes no está todavía bien desarrollada. Entonces, estamos ahí con un problema que se viene trabajando desde hace varios años en que los servicios sean más amigables para esta población. Y eso incluye, obviamente, una enorme capacitación a funcionarios y funcionarias de salud para llenar esas necesidades adecuadas de adolescentes. Pero insisto que esto tiene que ser un marco donde también educación, el rol de los padres de familia, el rol de las comunidades, el tema de la recreación, el tema de lo comunitario, jueguen también un papel muy importante en lo que es la prevención integral de embarazos en los adolescentes. Sí, es importante, digamos, esta situación que nosotros venimos viendo, ¿verdad?, que cada día está en aumento. ¿Qué cosas, digamos, podríamos hacer desde nosotros los profesionales en salud y desde la casa como puntualizar un poco para poder trabajar un proyecto, doctor? ¿Qué le parece? Bueno, yo iniciaría con que hay un rol muy importante, entonces, en las familias, ¿verdad?, en el sentido de hablar, por un lado, los padres, entonces, prepararse lo mejor posible. Sí, claro, nosotros fuimos creados con mitos y tabúes, pero tenemos una generación que tiene necesidades. Los padres tenemos que, hay que prepararse, ¿verdad?, y por otro lado, posiblemente, entonces, que haya desde muy temprano diálogos entre padres e hijos respetuosos en donde, de acuerdo a la madura del niño, esté el tema de la sexualidad desde muy temprano. Si eso se hace desde niño, va a ser mucho más fácil conversarlo cuando ya estén adolescentes. Y es que también, algo que me llama la atención, así como estamos en la infancia, en esta época de exploración, en la adolescencia, ¿sucede algo similar también?, ¿cómo lo visualizan ustedes?, porque así como estamos experimentando con tres años, por ejemplo, el tocarnos, el tener esta sexualidad, ¿qué pasa también con la adolescencia?, ¿sucedería algo parecido? Uh, hasta más complicado, por eso le decía que este avance en los estudios de desarrollo neurocerebral son muy importantes, hay un elemento en donde al adolescente, al mundo se le abre la necesidad, por cambios estructurales en el sistema nervioso, hay una enorme necesidad de investigar, de hacer, de conocer, es un redescubrimiento del mundo, y entre eso está que la madurez sexual, obviamente se inicia todo el fenómeno de la pobertad en la adolescencia, el adolescente tiene que lidiar con eso y muchas veces con muy pobres herramientas, porque los adultos no se las proporcionamos, etc. Pero bueno, han habido avances, el Ministerio de Educación ha hecho esfuerzos muy importantes, la Universidad de Costa Rica, yo creo que enfermería siempre se ha caracterizado por tener programas de avanzada, pero falta muchísimo. Sí, claro, de hecho también el rol que ejerce el padre, como decía antes, si el grupo de pares para mí es más importante, es ahí donde me voy a abrir, y por eso lo que decía el doctor es muy cierto, nosotros como padres de familia, yo que tengo un preadolescente en mi casa, es muy importante el abrirse al diálogo, el retomar las conversaciones, no con terapia del miedo, como muchas veces nos hicieron a nosotros, o a nuestros padres, sino en una conversación abierta, en una conversación que requiere quitarnos muchos mitos y muchos estereotipos para poder tener realmente una comunicación efectiva con el adolescente. ¿Por qué? Porque él llega a la adolescencia y tiene, aparte del despertar sexual y el desarrollo sexual que se da en esta época, tiene algo importantísimo, que es el choque del conocimiento que tenían mis padres, que pasan de ser personas que lo sabían todo, a darse cuenta de que no es así, que él también puede ir formando su propio criterio, que él también puede ir formando sus expectativas hacia la vida, y que no necesariamente tienen que ser iguales a las de sus padres, que más bien puede distar mucho del pensamiento de sus padres. Entonces, por eso el diálogo es tan importante en esta etapa, ¿verdad? Sí, y claro, y yo creo que también hemos dejado de lado el tema también de las paternidades, ¿verdad?, en adolescentes, porque siempre nos abocamos también a hablar en las mujeres, ¿verdad?, al cambio fisiológico, y me gustaría también retomar como ese aspecto. Hay algo importantísimo, eso que estás mencionando, ¿por qué? Porque en este momento en Costa Rica, por ejemplo, hay un porcentaje importante de que los padres de esas chicas que quedan embarazadas son hombres mayores, no son adolescentes, ¿verdad? Entonces también tenemos un fenómeno ahí que las parejas que son adolescentes y que están esperando un bebé son mucho menores, más o menos como un 8% ando por ahí, versus un 11% que son de padres que son mayores de edad, ¿verdad? Entonces también estamos viendo ahí una relación de poder, ¿verdad?, que tiene que ver con género, que sería, eso es otro tema también interesantísimo de poder tratar, ¿verdad?, pero ahí estamos viendo esa situación, cuando se dan uniones es con hombres mayores, ¿verdad? Por eso sí, la educación obviamente debe ser a hombres y mujeres por igual, ¿verdad?, en este rol del embarazo hay que educar tanto a la mujer adolescente como al muchacho adolescente, pero el tema del abuso definitivamente es importantísimo, el abuso y la explotación, en donde otra vez media muchísimo las situaciones que tienen que ver con pobreza, exclusión del sistema educativo, y adolescentes otra vez que están haciendo un proyecto de vida de acuerdo a su modidez, ¿verdad?, con una decisión que obviamente no está basada como en situaciones reales, es ahí donde se ocupa entonces lo que yo insisto, muchísima supervisión, modelaje adecuado de parte del mundo de los adultos. Realmente este es un tema bastante amplio, muy complejo, tratamos de abarcar varias aristas, sin embargo, estos minutos no nos alcanzó para realmente abarcar todo lo que queríamos, por eso desde ya les hacemos la invitación para que nos puedan acompañar próximamente y al menos dejarlos con una inquietud, ¿verdad?, de que definitivamente hay que prevenir el embarazo de nuestros adolescentes. Gracias a la profesora Ana Ibis, gracias doctor por habernos acompañado, pero antes de despedirnos queremos contarles a las madres adolescentes que nos están viendo que el PANI tiene una línea telefónica que escucha y apoya a las madres adolescentes menores de 18 años. El número es el 800-226-2626. Atienden de lunes a viernes de 7 de la mañana a 10 de la noche. Y es una línea gratuita, recuerden, el número es 800-226-2626. Y nosotras finalizamos este programa aquí, pero sin embargo queremos invitarlos e invitarlas para que nos puedan acompañar la próxima semana, para que sintonicen su canal UCR y que recuerde que vivir mejor es ese programa que le ayuda a mejorar su calidad de vida. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!